Sí, voy a escribir otra canción, ven hasta aquí. Tengo dolor que repartir, tú no huyas de mí, yo vivo aquí, así que ya nos veremos. Así que adiós, hasta luego, todo concluye en el tiempo, dos caminos a lo lejos. Así que adiós, hasta luego, todo concluye en el tiempo, dos caminos a lo lejos. Y hoy vas a escuchar, es hora de cañar, es un don escuchar. Guardar silencio, árbol o no operar. Sí, voy a escribir una canción, que hable de ti, que hable de mí. Tengo dolor que repartir, tú no huyas de mí, yo vivo aquí, así que ya nos veremos. Adiós, hasta luego. Adiós.